¡Hola amigos, amigas! Bienvenidos a otro nuevo video de... ¡Familia Turca, Perú! ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a otro nuevo gran vlog. Quiero agradecer a Dios por un día más de vida y a todos ustedes por su gran apoyo y cariño. Que Dios me los bendiga infinitamente. Bueno amigos, ustedes dirán, ¿en dónde estoy? Bueno, les voy a comentar, les voy a exmociar. Estoy en mi oficina jurídica. Ya saben, cualquiera que tenga algún problema, me avisa y yo misma soy. Bien, papeles por aquí, papeles por allá, demandas, aquí estamos para actuar. Así que es mi hora, mi tiempo de las demandas. Mentira. Les comento, estoy en mi oficina, en el cuarto de mis hijos, que dormían ante los dos, cuando mi padre estaba en el otro cuarto. Pues he agarrado este espacio, todo en realidad, todo este cuarto, para mis hijos y para mí. Este es mi pequeño espacio que le he ambientado de la manera, bueno, a mi estilo, a mi personalidad. Como ustedes me conocen como soy, bueno, creo que las personas se van conociendo mediante cómo se viste, los colores que usa, el ambiente, ¿no? Dónde estás, pues, todo lo que te rodea. Y bueno, pueden ver, hoy día por la mañana, como ustedes saben, yo tengo mis herramientas, mi caladro, mi cortadora, de todo un poco. Como, este, a la vez dije, yo voy a decorar, yo voy a decorar. Ustedes saben que ahora el internet se presta para muchas cosas. Pues, en el YouTube se presta para hacer videos que en realidad son mentiras, o hay videos que se dejan llevar, o hay videos que son verdades, y también hay que sacar de provecho a todos. Hay videos para aprender, hablar, diferentes idiomas, para estudiar algún curso, solo hay que ser inteligentes y poder aprovechar en su momento. Entonces, pues, si uno quiere decorar algo, puede buscar en internet cómo decorar, dependiendo a su personalidad. Como ustedes sabrán, yo les dije hace tiempo, hace tiempo, yo estudié arquitectura durante tres años. De ahí, no lo pude terminar. Ustedes sabrán, y creo que las personas que tienen conocimiento, la carrera arquitectura es una carrera muy costosa. Hicimos hasta lo imposible, pero uno hay que ser realista y no podemos avanzar más ya de ello. Obvio que mi sueño sería estudiar esa carrera. Pero dentro de eso me gusta todo lo que son decoraciones de interiores. Diseño gráfico, de todo un poco, a mí me encanta todo lo que se basa en eso. Así que yo agarré y dije, hoy voy a diseñar mi mini office. Y esto me salió hoy día, como pueden ver. La red de Vico, la sede Casa, Casada, no, la sede Claudia, Claudia Carolina. Y pues, como pueden ver aquí, les estoy mostrando aquí, está el arbolito seco, que las puntitas tienen las pernitas. Todo lo que pueden ver acá, pues, este pechito lo ha realizado humildemente. No soy profesional. Pero creo que tengo una base, desde el tiempo que he estudiado arquitectura, aparte que me apasiona eso. Entonces, como pueden ver, el arbolito seco, de ahí, como pueden ver aquí, las mariposas, una grande, mediana, pequeñas, dos pequeñas. Entonces, del arbolito salen las mariposas. ¿Qué quiere decir para mí? Que eres libre, eres independiente. La mariposa es transparencia, es de buenos sentimientos. La mariposa quiere ser ella misma, no quiere que nadie la detenga, aunque a veces se cae por sus alitas lastimadas, pero nuevamente sigue hacia adelante. Pues así yo me identifico. No tan solo yo, sino mi familia, que arriba, pues, sería mi esposo, quien le habla, y mis dos hijos. Eso es lo que yo quise plasmar, y ahí está mi pequeña, mi pequeño licencia. En la parte de acá, pues, hay una morena. Me encantan las personas morenas, porque en realidad hay mucho racismo, porque algunos son gringos, son gringas, que no les gusta, pues, el aspecto físico, si eres gordo, si eres flaco, si eres feo, si eres bonita, si tienes ropa de marca, si eres gringa, o eres moreno. Siempre, lamentablemente, la sociedad siempre se enfoca en eso. Pero no hay que, no hay que negarlo. Bueno, pues, como te vistes, te trata. Y es el que tenerlo en cuenta. Así que, esta es mi pequeña oficina. Acá tengo las escaleras, y acá tengo algunas cositas que se van a resonar que les voy a contar más adelante. Por el momento no voy a contar nada, le voy a ser bien sincera. Porque ustedes saben que a veces es bueno mejor callar y no decir nada de sus planes. Porque, lamentablemente, estamos con gente que nos rodea de mala vibra. O gente que no es que tenga mala vibra, sino que su energía espesada. Entonces, lo que debemos evitar es mejor caminar bajo la sombra. Y algún día el sol saldrá para nosotros. Ya me siento ya como que muy seria, ya no, muy poética, muy poética. Pero me falta implementar algunas cositas. No me gusta que sea muy pesado. Me gusta que sea más en la sencillez. Está la elegancia. Y a mí me gusta así. Así que desde ahora en adelante ustedes van a ver cuando yo haga mis videos. Puede ser uno en vivo. O también cuando haga mis presentaciones. Aquí donde me están viendo. Este va a ser mi pequeño espacio. Donde me voy a poder trabajar de esta manera. Porque ustedes saben que el YouTube es un trabajo. Quizás para el mundo no es un trabajo. Anteriormente cuando yo empecé con el YouTube. Para mí no era un trabajo. Porque no sabía que se monetizaba. Y después me enteré y dije. Uy, Dios mío. Platita, platita. Platita, platita. Dije yo. Y ahorita que la situación en el mundo está. Pues hay que buscar trabajo. De mil formas. Honradamente. Sin lastimar a nadie. Sin burlarse de nadie. Y fijarse en uno mismo. No perder el tiempo en lo demás. Porque como dije, la vida es corta. Y hay que seguir pa'lante. No pa' atrás. Ni pa' impulso. Anoten ni pa' impulso. Este. Bueno. ¿Qué más les quiero comentar? Les quiero pedir un gran favor. Ahora sí, seriamente, seriamente. Les quiero pedir un gran favor. A todas mis suscriptoras. ¿No? De que, bueno. Las que trabajen. Hablo para Trujillo, Perú. Trujillo, Perú. Les voy a hablar muy bonito esto. Para que me puedan entender. Yo tengo a mi hermana. Paola Carolina Patel Macferson. Ella es profesora de primaria. Y digo, tiene mala suerte. ¿Y por qué digo mala suerte? No en todos pasa esto. Pero ella siempre ha estado buscando un puesto de trabajo. No es porque sea mi hermana. Pero Paola es una profesora muy, muy inteligente. No solo terminó su carrera. Se siguió especializando. Tiene doctorado, entre otras cosas. A ella siempre le gusta estar ahí. Este, estudiando. Ustedes saben, cualquier carrera. Uno nunca deja los estudios. Porque siempre se va actualizando. Entonces, ella ahorita está trabajando en un colegio. No me acuerdo exactamente del colegio. Pero no me ha pedido ella. Porque ella es muy vergonzosa. Y no me gusta mucho ni salir en mis videos. Y eso se respeta. Yo no puedo mirar a alguien que salga mis videos. Porque no me parece darle. Entonces, pero sí hago esto. No sé, quiero ayudarla. Porque me acuerdo cuando yo estaba en Perú. Siempre nos apoyamos. Siempre nos hemos apoyado en todo lo que se ha podido. Y yo le ayudaba a hacer manualidades. En algunos temas de motivación de lo que es psicología. O me iba a hacer alguna charla para los padres de familia. De cómo poder, pues, este... Entablar una relación entre padre e hijo. Y así sucesivamente algunas cositas más. También a bailar. No digo que no. Pero a bailar también le he enseñado. Y también en el inglés. Así que... El tema es esto. Mi hermana siempre le ha tocado lo que es primer grado. Segundo grado. Y ustedes saben... Hablo solo de Perú. Yo no voy a hablar. Y solo hablo de Perú y de Trujillo. Pero creo que esto sucede en todo el Perú. Pero bueno. Yo le voy a comentar. Y ustedes sacarán sus conclusiones. Y quien me pueda ayudar, por favor. Bienvenido sea. Pero lo necesito cuanto antes. Usted sabe, cuando uno tiene a sus hermanos. Y los quiere mucho. Pues hace hasta lo imposible. Mi hermana Paola. Es profesora de primaria, como le dije. Y es ella ahorita primaria. O sea, primer grado. Y lamentablemente ustedes saben que la mayoría de los padres. Piensan y creen. Que los profesores tienen el derecho de educar. Y sacan los profesionales a sus hijos. O a nuestros hijos. Pero no es así. Yo no tengo esa forma de pensar. Yo creo que el profesor solo te da un 20%. Y los padres el 80%. Porque tus hijos salen de tu casa. Y la educación la pones tú. Y para que tu hijo salga más adelante. Poquito a poquito salga. Vaya creciendo. Y sea un buen alumno. En todos los aspectos. Eso depende mucho de los padres. Porque cuando las profesoras te dejan alguna tarea. ¿Qué tienen que hacer? Llegar a casa. Y los padres tienen que compartir con ellos. Entenderlos. Sentarlos. Preguntarles. Primeramente. Mi amor. ¿Cómo te fue? ¿Cuándo lo vas a recoger? ¿O no? Porque este piense de chiquitito. O sea, yo lo digo por experiencia. Porque a mis hijos yo los trato de esa manera. Cuando tú los vas a recoger al colegio. ¿Qué tienes que hacer? Hablar con ellos. Hijitos. Saludarlos todos. Cuéntame. ¿Cómo te ha ido? ¿No? Porque también hay que tener un vocabulario adecuado para las criaturas. Para los niños. Tú no vas a hablar un lenguaje muy fuerte. ¿Cómo te fue? No. Tampoco no. Hay que, como yo les digo a mis hijos. Cuando voy a recoger el infono. Hijito. ¿Cómo está? Cuéntame. ¿Cómo te he ido? ¿Qué has hecho de clase? ¿Te ha pasado algo? Cuéntame. Y ellos me comienzan a contar, a contar. Entonces. Como les digo. Tienen ese pensamiento. Que los profesores tienen que dar a sus hijos completamente profesionales. Y si es que sacan mala nota. O soportan mal. La culpa lo tienen los profesores. Porque ustedes sabrán que antiguamente. Los profesores eran así. Hasta quedaban así. Así. Le ponían ala. El cien de la mano. Palma. Y te daban. Y nada que te ibas a quejar a los padres. No. No había nada de eso. Ahora pues lamentablemente. No se le puede tocar a los niños. En una parte sí. Y en una parte no. Porque ahora los jóvenes. Los niños se aprovechan de la situación. Y pues comienzan a amenazar. Y en otra parte no. Porque. Que no estoy de acuerdo. Porque creo que si no hay carácter. Y no hay un poquito de. De. Que exijan los profesores. A los alumnos. O sea. No va a haber un buen resultado. Y los padres tienen que. Como digo. Tienen que entrar a tallar. A ir. Pero no tienen el apoyo. Y si digo que lamentablemente. Es por qué. Porque mi hermana. Siempre les ha tocado. Ha tocado primer grado. Y segundo grado. Y los niños son bien. Bien malcriados. Y cuando es colegio nacional. No voy a generalizar. Porque hay niños que son muy buenos. Muy inteligentes. Porque hay madres luchonas. Entonces. Que se entregan a sus hijos. Y siempre están ahí. Buscando y buscando. Para que los hijos pues. Puedan crecer. Tanto emocionalmente. Y en los estudios. Entonces. Aquí entra el detalle. De que. Pues mi hermana. Quieran o no. Ustedes saben. Todo el mundo debe saber. Que las enfermedades ocasionan. ¿Por cuál? Por el estrés. Es un gran porcentaje. Que la gente anda. Actualmente estresado. Por cualquier cosa. Y eso es. Como una puerta. Para millones de puertitas. De enfermedades. Que a veces no podemos. Controlar al cerebro. Ni educarlo. Más bien el cerebro nos controla. Y nosotros tenemos que empezar. Desde cero. Tenemos que saber. Cómo educar nuestro cerebro. Igual como los ejercicios. No es tan fácil. Pero no imposible. Nada es imposible. En esta vida. Entonces. A conclusión. Tanto hablaba. Para llegar a la conclusión. No me da importar. Me conoce. Que yo soy lora. Hasta por los codos hablo. Entonces. Lo que yo pido. De corazón. Es que si alguna persona. Es profesora. O si tiene su colegio. O es directora. Mejor. Todavía me conviene. Les pido. Por mi hermana. Que si tienen algún puesto. En Trujillo. Para quien tiene el tercero. Cuarto. Quinto. Sería espectacular. Porque ya los niños. Ahí como que se pueden. Ya manejar un poco más. Y mi hermana. Está con algunos problemillas. Entonces. De salud. Pero no es nada del otro mundo. Pero si. Le ocasiona son. Es el estrés. Porque como le digo. No tiene el apoyo de los padres. Entonces. Y la única respuesta que tienen. De los padres es. Pero usted. Es que usted es muy. Usted no se. Usted se deja. Debes de ser respetar. Es que mi hermana. No va a utilizar la violencia. Mis padres. Nunca nos trataron de esa manera. Mis padres nos dijo. Hay que hablar. Hay que conversar. Porque con la violencia. No sacamos nada. Porque cuando un padre. Te dice de esa forma. De que tienes que poner carácter. Que tienes que hablarle fuerte. Que tanta cosa. Imagínese. Cómo tendrá la convivencia. Con sus hijos. Y los hijos. Pues desplayan. Desplayan en el colegio. A veces los abusos. Los maltratos. No se dan cuenta. Y eso pasa en los hogares. Entonces. Los padres. ¿Qué tienen que hacer? Uno. Hablar o callar. Entonces. Yo lo que quisiera. De todo corazón. De que si alguien. Tuviese un puesto. Para mi hermana. Si fuera cuarto. Quinto. Y sexto. Sería espectacular. Solo en primaria. Sería lindo. Para mi hermano. Mi hermana es una mujer. Para que. No tengo. Palabras. Para decirlo. Una mujer. Muy educada. Muy estudiosa. Muy aplicada. Muy amorosa. Bueno. Así que nada. Y. Les voy a compartir. Algunas cositas. Que estamos haciendo. También quería responder. Algunas preguntas. Sobre. Que sería recomendable. Que mis hijos. Sulema. Y que cada uno. Tenga su cuarto. Estoy en lo correcto. Tienen toda la razón. Pero. No quiero que malinterpreten. Mi respuesta. Yo respeto. Sus. Sus. Sus comentarios. Y como les digo. Le den la razón. Me encantaría. Que mis hijos. Tenga su cuarto. Pero ahorita. Pues. Quiere tener. Este pequeño estudio. Que todavía. La parte grande. Todavía falta. Quiere tener. Su privacidad. Y es verdad. Es verdad. Pero ahorita. Todavía están pequeños. Tampoco voy a decir. Que son bebés. Pero. Quiero. Disfrutar. Este presente. De enseñarle. Muchas cositas. Ya que mi hija. Está en todo. Este crecimiento. Del primer grado. Y segundo grado. Después. Y si ahorita. Mi hijo. Nicolás. Gracias a Dios. Está donde está. Es porque los padres. Le ponemos punche. Y pues. Le damos con mucho amor. Y cariño. Mucho esfuerzo. Y pues. Igual a mi hija. Y fin. Y yo tengo que. Pues motivarme. En los primeros inicios. De su primaria. Y que le encante. Que le guste. Que le estoy. Estoy igual que a mi hijo Nicolás. Mi hijo Nicolás. Es un gran apoyo. Para mí. Porque todo lo que hacen los hijos mayores. Los hijos menores. Los repiten. Entonces. Mis hijos les gusta leer. Les gusta jugar. Cuando leo un cuento. Quieren que. Por ejemplo. Cuando yo voy a leer un cuento. En toda la esquina. Porque tenemos mis pasos de esquina. El lobo. Y el lobo llegó. Y lo comió. A veces mi esposo participa. Que él es el lobo. Entonces. También pues. Cuando leo algunos cuentos. Les hago las preguntas. La idea principal. La idea secundaria. Y de una manera muy didáctica. Porque ahora. Hay miles de formas. De poder enseñar a nuestros hijos. Entonces. Es por eso. Que yo quiero ahorita disfrutar. Dios quiere aquí dos años. Pues mis hijos. Si ya van a tener que dormir aparte. Y pues con la bendición de Dios. Cuando. Pueda. Puedes tener mi casita. En este momento. Nunca sabe. Tampoco pido un castillo. No importa. Una casita de segunda mano. Como dicen. Pero con amor. Poquito a poquito. Tú puedes construir. Y hacer un ambiente tan agogedor. Así que. Pues nada. Espero que. Como digo. No se vaya a incomodar. No lo digo con mala intención. No lo digo con mala intención. Y que me puedan entender. Y nada. Después. Yo les voy a mostrar a ustedes. Cómo está quedando el cuarto de mis hijos. Porque también quiero ampliarlo bonito para ellos. Quiero que sea para ellos. Me gusta mucho. Que el cuarto sea su ambiente. Que les sientan a gusto. Felices. Para. Yo les voy a estar compartiendo. Muchas cositas. Muchas cositas. Y también les voy a compartir. Cómo está quedando. Mi oficina. Y el cuarto de mis hijos. Que todavía falta. Pero estoy feliz. Porque está quedando. Muy bonita. Así que nos estamos viendo. Bye. Bye. Amigos. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenido. A mi video. Miren cómo está quedando mi mini oficina jurídico. Mentira. Que jurídico. Que jurídico. Pero qué les parece. Qué tal. A mí me encanta. Miren. 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 Bonito. Y acá hay una cosa tan bella. ¿Bella? Ella sí es. Única. Y miren. Les comento. Yo acabo de hacer esto. Miren. Lo he decorado. Le he puesto esos tablones. Aquí también. Aquí también. Pues ustedes saben que la ve de Vico. La sé de Claudia. Este es un... Todo lo que pueden ver acá. Lo he realizado con mucho amor y mucho cariño. Porque quiero cambiar. Cambiar este ambiente. Que sea más positivo. Tengo muchas, muchas ganas. Y de esta pequeña ramita tipo arbolito. Que es un arbolito. Salen las mariposas. Miren. Mi esposo. Yo. Y mis dos hijos. Y acá están mis escaleras. Que guardo todo ahí. Lo que son papeles. Documentos. Lo que tengo que hacer. Libros. Entre otras cosas. Acá están mis parlanditos. Que lo he sacado. Que lo tenía guardado. Y pues también. Aquí está. Y aquí está. Mi laptop. Como pueden ver. Y por aquí está. Pues mi bella. Ella es mi hija. Que también embellece. Mi. Mini. Mini. Oficina. Pues yo voy a sentarme ahí. Bien vestida. Tipo una. Ejecutiva. Quien sabe. ¿No? Algún día seré. Tendré mi propia empresa. Hay que empezar en grande. Posiblemente. Bueno. Los dejo. Voy a seguir trabajando.